Es muy importante que busquemos la famosa culebrilla, porque después el síndrome post-dolor de este síndrome es muy desagradable y normalmente en una tercera parte de los adultos mayores sucede. Yo en lo personal no me llegan ese tipo de casos, es más el dermatólogo, el medicina. Sí tengo un caso que va dentro de mi especialidad, dentro del pabellón auricular, hay un síndrome que se presenta secundario al herpes zóster y recordar que es el virus que queda latente en alguien que tuvo la varicela.